La coprotagonista de Kerem Bursin, Hafsanur Sankatután, se convirtió en la agenda con su comentario sobre las poses navideñas. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Si me apoyan suscribiéndose a mi canal antes de ir al vídeo les agradecería que les den like a mis vídeos amigos espero sus comentarios. Hafsanur Sankatután y Kerem Bursin compartirán los papeles principales en la serie de Ayyapim y Akok Seversen, tal vez tú sepas. Kerem Bursin hizo reír con su significativo comentario sobre las poses navideñas de su compañero Hafsanur Sankatután quien actualmente está de vacaciones. Ven entonces, tenemos otra nueva serie de verano como una bola de luz. Akok Seversen, protagonizada por Hafsanur Sankatután y Kerem Bursin, se prepara para encontrarse con el público en julio. El primer tráiler promocional de la serie, que se lanzó el otro día, fue recibido con interés por los fanáticos de Bursin y Sankatután, como puedes imaginar. Sin embargo, el cartel no entregó lo que se esperaba. Los comentarios sobre el cartel en cuestión no se demoraron en las redes sociales. Vayamos al tema principal. Hafsanur Sankatután, el papel principal de la serie, se fue de vacaciones después de sus propios tiroteos. Las poses bronceadas y en bikini de Hafsanur Sankatután no fueron demoradas por su pareja Kerem Bursin. Por supuesto, compartió estos momentos en su propia cuenta de redes sociales. Bursin hizo un comentario que la hizo reír frente a las poses navideñas de su pareja. Este comentario de Bursin, quien decía, trabajemos aquí, Hafsa, ahí rompes la continuidad de tu piel, recibió miles de likes. Por supuesto, la respuesta de Hafsanur Sankatután tampoco se demoró. Ella le respondió a su pareja con el comentario, me pregunto si no nos ponemos celosos, mi querido Kerem. Como veis, nuestra pareja golosa. Hubo acusaciones sobre Hafsanur Sankatután, uno de los actores jóvenes y queridos del último período, que conmocionaron a todos. En un programa de revista, se afirmó que Sankatután, quien estuvo hospitalizado en los últimos meses, se suicidó. Llegó una declaración de Hafsanur Sankatután, sobre el tema. Hafsanur Sankatután, de 23 años, que fue a comer con su familia, sufrió una intoxicación alimentaria. La famosa actriz Hafsanur Sankatután fue dada de alta después de que le lavaron el estómago. Hafsanur Sankatután, quien supuestamente se suicidó en un programa de revista, desmintió los rumores al hacer un comunicado en las redes sociales ante esta situación. Al afirmar que iniciará un proceso legal al obtener los informes necesarios del hospital donde fue tratado, Sankatután dijo, ando confíe en las noticias. Hemos llegado al final del vídeo, amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.